Y quería aclarar las cosas, porque muchos de mis fans están muy preocupados con todo lo que se ha hablado. Después de que el término de su relación con Belinda diera tanto de qué hablar, una vez más el cantante de Regional Mexicano, Cristian Nodal, se encuentra centrado en el ojo del huracán. Así como se dio a conocer hace algunos días, Cristian Nodal está teniendo fuertes contratiempos legales que pudieron estar directamente relacionados con su familia. Para protegerse de sobre el uso no autorizado o la explotación no autorizada de fonogramas, básicamente piratería. Para poder entrar un poco en contexto, recordemos que en el pasado mes de febrero se había dado a conocer que supuestamente unos integrantes de la familia de Cristian Nodal habían hecho un negocio truculento y por esta razón se veían envueltos en esta polémica legal. Ahora mediante el portal de Azteca 1, se revivió el tema que tiene el cantante con su ex disquera Universal Music México, un contratiempo legal que inició el 12 de enero del 2017. Si tú firmas eso, no puedes después decir, yo no firmé eso, no reconozco este derecho. Hace relativamente poco, Cristian Nodal se presentó con muchísimo éxito en Premio Lo Nuestro 2022. Sin embargo, a través del portal de internet, se dio a conocer que el intérprete de Regional Mexicano había sido citado por las autoridades para ratificar la querella legal que interpuso su ex disquera. Realmente aquí es una cuestión de cumple con lo que firmaste. Por ahí, varias personas aseguran que a Cristian Nodal le llueve sobremojado, ya que además de estar viviendo su polémica separación, ahora el joven de tan solo 23 años de edad tiene que verse frente a frente con las autoridades para poder arreglar este contratiempo legal. Lo que sucede es que Universal Music decidió interponer esta querella legal en contra de sus padres. Que atiende a las regalías que se generan por la explotación secundaria de los programas. Otra cosa que también llamó bastante la atención fue que diferentes medios de comunicación captaron a Cristian Nodal llegando al tribunal en la Ciudad de México. Distintos reporteros notaron que el cantante, junto con varias personas, llegaron al juzgado sexto de distrito alrededor de las 9 de la mañana. Cristian Nodal tenía que presentarse en el juzgado. De lo contrario, el escrito no sería admitido. Por esta razón, él quiso llegar con mucha antelación. Además de que quería evitar que medios de comunicación lo encontraran. Pero al final esto no le resultó, ya que varios camarógrafos lograron verlo. Por si esto no fuera suficiente, en el programa de primera mano también agregaron que Cristian Nodal fue citado para ratificar su firma, ya que algunas pruebas que presentó su equipo legal no coincidían del todo. Obviamente, como era de esperarse, Cristian Nodal no ha mencionado absolutamente nada al respecto. Y es que recordemos que este no es el único contratiempo legal que tiene el cantante. Universal Music interpuso la querella legal contra sus padres, pero Cristian también interpuso otro documento en contra de esta ex disquera. Acerca de esa querella legal, el programa Ventaneando dio a conocer algunas imágenes de Cristian Nodal llegando a los juzgados de amparo del Poder Judicial de la Federación. Esto precisamente en San Lázaro para poder resolver y aclarar todo el contratiempo que se ha presentado con Universal Music. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.